Hola que tal queridos amigos, antes de iniciar con el episodio de hoy solamente les traigo un muy rápido mensaje si les interesa escuchar el audiolibro de mi novela Demonios de luna llena, narrado por mi, musicalizado y con efectos de sonido pueden hacer clic en el botón unirse que está abajo de este video y seleccionar la membresía alfa al pagar la membresía alfa tendrán acceso ilimitado mientras paguen esa membresía al audiolibro que está ya disponible en youtube única y exclusivamente para aquellos que paguen la membresía alfa del canal o bien pueden ir a apoyarme a mi patreon que el link lo encuentran abajo en la descripción seleccionen la categoría de hijos de la noche en mi patreon y listo al apoyarme con 10 dólares estadounidenses tendrán acceso ilimitado mientras paguen esa membresía al audiolibro de demonios de luna llena narrado por mi con música y efectos sonoros así que que están esperando, hagan clic en el botón unirse y seleccionen alfa o hagan clic en el link que está en la descripción que los llevará a mi patreon sin más que decir comencemos con el episodio y nos vemos en la oscuridad seguramente cuando alguien menciona la palabra extraterrestre o alienígena la primera imagen que viene a tu mente es un ser delgado de piel entre verde y gris con enormes ojos de color negro y dos pequeñas ranuras por nariz si bien esta es la imagen estereotípica de los extraterrestres gracias a las imágenes presentadas en obras de ficción y en la cultura popular en realidad las personas que han tenido encuentros cercanos con lo que suponemos son seres alienígenas han descrito formas de vida que son muy diferentes entre ellas si les interesa puedo hacer un vídeo hablando única y exclusivamente sobre las diferentes razas de alienígenas que se teoriza existen pero a grandes rasgos las razas o especies de las que más hablan los ufólogos y los entusiastas del fenómeno ovni son los alienígenas grises subdivididos en grises bajos y grises regulares basándose en su estatura los hombrecitos verdes los reptilianos que en mi opinión si estos seres existen no son extraterrestres los alienígenas nórdicos y los urma entre muchos otros más sin embargo hace poco un suscriptor me compartió una extraña experiencia que tuvo durante su infancia en el cerro de la estrella en istapalapa del cual hemos estado hablando largo y tendido desde hace varias semanas en este sitio mi suscriptor de nombre sergio junto con su tío tuvo un encuentro aterrador con seres de aspecto horroroso e inquietante que en un inicio ambos creyeron que se trataba de niños pero al acercarse se dieron cuenta de que no eran niños al parecer estas criaturas de origen desconocido pertenecían a otra especie ajena a la humana y no sólo contaban con algunas habilidades tanto físicas como mentales por mucho superiores a las de los seres humanos sino que además era claro que éstas eran criaturas hostiles y sabes qué es lo peor de todo este relato que ocurrió hace no mucho tiempo a plena luz del día en una de las ciudades más pobladas del mundo a ojos de familias turistas y visitantes que se encontraban disfrutando de una tarde de descanso en el cerro de la estrella la vivencia de sergio es la siguiente debemos trasladarnos al año de 1996 cuando sergio contaba apenas con nueve años de edad en esta época que nuestro amigo recuerda con cariño y nostalgia él solía salir a correr con un tío suyo que actualmente ya falleció este tío era entusiasta de los temas misteriosos y los enigmas del mundo por lo que compraba sin falta la ya desaparecida revista de el mundo de lo insólito sergio menciona que en el ejemplar de dicha revista perteneciente a la segunda semana de agosto de ese año apareció un reportaje sobre las extrañas mutaciones que se habían realizado a unos perros que habían sido hallados en el cementerio del cerro de la estrella además a los pobres animales les habían drenado toda la sangre y en las fotografías los restos parecían que habían sido cortados limpiamente con una rebanadora a la altura del abdomen de los animales aquí un mexicano de los años 90 inmediatamente debió haber pensado que se trataba del chupacabras debido al estado en que estos restos fueron hallados pues los ataques de este críptido eran prácticamente semanales en aquella época en varias zonas de la república mexicana sobre todo en la zona centro y sur del país y en varias revistas y periódicos sensacionalistas abundaban las fotografías insólitas de animales en rancherías a los que les habían drenado la sangre por medio de dos agujeros hechos en su cuello al parecer por un par de colmillos sin embargo en este caso había un elemento en los restos de los perros hallados en iztapalapa que no concordaban con el de otras supuestas víctimas del chupacabras este elemento era el hecho de que los animales habían sido desmantelados por medio de limpios cortes al parecer hechos por un arma o una herramienta pues los ataques del chupacabras no implicaban mutilación en cambio la limpieza y exactitud en los cortes en este caso presentado en la revista el mundo de lo insólito de 1996 sugerían que había algo más involucrado en el ataque a estos perros callejeros algo que no era un simple depredador un animal que rondaba el cerro y sus inmediaciones sino que quizá alguien con una tecnología sumamente avanzada para el año de 1996 en que ocurrió este suceso había sido partícipe de estos atroces actos cuando sergio leyó el artículo le preguntó asombrado a su tío si este era cierto pues quizá le sorprendió que en un sitio que ellos frecuentaban bastante hubiera ocurrido algo tan aterrador y espeluznante el tío de sergio le respondió que sí que el artículo era cierto con total naturalidad en su voz e incluso le preguntó algo sorprendido que si nunca se había percatado de la presencia de estos restos mutuos cuando pasaban por la barda del panteón a lo que el niño respondió que no no podía creer que su tío había visto con sus propios ojos aquella escena aterradora y gore que había sido plasmada y publicada en aquella revista de entretenimiento sergio entonces le preguntó que si podían ir a ver esa escena del crimen al panteón la próxima vez que pasarán por ahí a lo que su tío respondió que sí y el día siguiente sergio y su tío se dirigieron como hacían regularmente hacia el cerro de la estrella pero esta vez fueron directamente hacia el cementerio a eso de las 4.30 de la tarde para sorpresa de sergio en efecto ahí se encontraban los restos desperdigados de varios perros pero para hacer su sorpresa más grande resulta que ya había alguien más en el lugar jugando o examinando estos restos de animales mutuos y no eran científicos ni nada por el estilo sino que eran al parecer niños ahí en el cementerio un grupo de alrededor de 6 niños aproximadamente de 9 años a juzgar por la estatura de tez muy blanca y pelo tan rubio que lucía platinado se encontraban manipulando los restos de estos perros que estaban tirados por el cementerio como si la cosa no fuera ya bastante extraña los niños vestían ropas muy poco comunes según lo asoció sergio a sus 9 años similares a los trajes que usan los ciclistas estos trajes que portaban estos niños estaban muy ceñidos a sus cuerpos cubriéndoles el cuello las muñecas y los tobillos por completo usaban también una especie de botines negros todo el aspecto físico de los chicos era muy extraño desde su complexión y rasgos físicos poco comunes en México hasta sus extraños ropajes Sergio en su inocencia se acercó corriendo a estos niños para decirles que no jugaran ni agarraran esos restos putrefactos con las manos como lo estaban haciendo porque se podían enfermar todavía él creyendo que los niños estaban jugando con eso pero al decirles esto los seres alzaron la vista hacia donde estaba Sergio y él se dio cuenta con horror de que aquellos no eran niños en lo absoluto de hecho probablemente ni siquiera eran seres humanos estos seres eran enanos con la frente aberrantemente amplia y con los ojos extremadamente separados uno de otro encontrándose estos prácticamente en los extremos del cráneo también los dedos de los seres eran sumamente largos y huesudos nada que ver con las manos de un niño no eran personas con deformidades pues ningún ser humano hubiera sido capaz de sobrevivir o siquiera moverse con aquellas características físicas no cabía la menor duda de que esas cosas no pertenecían a este mundo y definitivamente no eran niños jugando con algo que no sabían que era estas criaturas estaban al parecer analizando o estudiando de alguna macabra manera aquellos restos a semi podrir que tal vez ellos mismos habían cortado y biseccionado con su tecnología previamente y Sergio y su tío habían llegado justo en medio del estudio que estaban realizando estas criaturas en plena tarde dentro del panteón del cerro de la estrella después de que Sergio salió de su breve estupor al haber visto claramente a aquel monstruo que estaba acuclillado sobre lo que una vez fue un perro se percató de que los demás seres ahí en el cementerio tenían las mismas características que el ser que tenía más cerca suyo de hecho el chico comenta que parecía como si todos los seres fueran una copia y pega de los demás no eran distinguibles entre ellos sino que todos eran perfectamente idénticos como si se tratara de clones u objetos que fueron elaborados en una fábrica utilizando un molde prefabricado esto terminó de aterrar al pobre niño pues nada de lo que estaba viendo podía catalogarse como normal toda aquella escena irreal y perturbadora en el panteón de Iztapalapa estaba mal por donde se le viera desde lo que estaban haciendo las criaturas hasta su aspecto físico y la falta de humanidad en cada pequeño rasgo que poseían dentro de este shock el ser que estaba más cerca de Sergio le habló pero no movía los labios al hacerlo sino que se comunicó de manera telepática con el muchacho lo que le dijo el ser a Sergio fue si te metes con nosotros nosotros nos metemos contigo en perfecto español y dejándole en claro que le exigían que se marchara sin decir nada y los dejara continuar con lo que sea que estuvieran haciendo las criaturas eran hostiles y estaban amenazando a Sergio y a su tío para que se marcharan el tío de Sergio claramente no pudo escuchar lo que esta criatura le dijo a su sobrino pues te repito se lo dijo de manera telepática no obstante el hombre entró en razón y se activó su instinto de supervivencia al comprender que lo que estaban viviendo no era normal y que aquellos seres eran realmente peligrosos y podían hacer con ellos lo que quisieran por ende el hombre sujeto a Sergio por la camiseta y juntos salieron corriendo del panteón a toda velocidad adentrándose más hacia el cerro de hecho ambos estaban yendo hacia arriba hacia el pico del mismo mientras emprendían su veloz retirada del lugar huyendo de esas criaturas a través del bosque Sergio vio en la copa de uno de los árboles a uno de estos seres de baja estatura y rostros monstruosos la criatura en la copa del árbol los observaba con odio desde arriba amenazando con saltarles encima en cualquier segundo para silenciarlos y evitar que abandonaran el lugar Sergio comenta que el árbol en donde estaba este ser era altísimo imposible de escalar para una persona sin la ayuda de herramientas en especial para alguien que medía lo mismo que él por ello no se explica cómo es que la criatura se encontraba en la copa del árbol por lo que podríamos deducir que estos seres poseían alguna habilidad especial que les permitía escalar grandes alturas con facilidad como si fueran monos o ardillas además estas criaturas debían moverse a una velocidad impresionante pues lo más probable era que el ser en el árbol hubiera perseguido a Sergio y a su tío desde el cementerio quizá para asegurarse de que en efecto se fueran y aún así la pequeña bestia rubia había llegado mucho antes que ellos al lugar encima del árbol los estaba esperando por eso quizá este solo fue enviado para asegurarse de que en efecto los fisgones se fueran de ese sitio porque de haber querido la criatura los hubiera alcanzado y quien sabe que les hubiera hecho con tal de que no dijeran nada Sergio y su tío siguieron corriendo y llegaron a una zona donde había pastizales muy altos ahí ambos vieron a personas muy extrañas pero de estatura normal y con rasgos distintos a los de los enanos rubios que habían visto en el panteón estos extraños individuos estaban arrancando la vegetación con las manos y la arrojaban sobre un enorme objeto al parecer metálico que se encontraba ahí y que olía como a cable quemado según recuerda Sergio los misteriosos sujetos no se percataron de la presencia de Sergio ni de su tío y siguieron ensimismados en ocultar aquel enorme objeto y por su parte Sergio y su tío estaban tan aterrados y concentrados en huir de los desquiciados enanos del cementerio que ahora sabían que los estaban persiguiendo que ignoraron a estos otros seres y siguieron corriendo rumbo a la pirámide que se encuentra en la punta del cerro una vez estando ahí ya un poco más calmados por haber dejado atrás a sus perseguidores y habiendo recuperado el aliento Sergio y su tío observaron entre maravillados y aterrados como un ovni de forma esférica y al parecer hecho de un material metálico despegaba lentamente de faldas del cerro más o menos desde el mismo punto en que acababan de ver minutos antes a los misteriosos individuos cubriendo el enorme objeto con vegetación del mismo cerro entonces haciendo un breve resumen de los hechos nuestros protagonistas de este relato vieron no uno sino tres extraños sucesos en el cerro de la estrella aquella tarde los horribles enanos rubios que manipulaban los restos de los perros en el panteón las misteriosas personas que intentaban ocultar el enorme objeto que olía como a quemado a faldas del cerro y el despegue de un ovni esférico y metálico todo esto habrá tenido una conexión saca tus propias conclusiones y déjame saberlas en los comentarios de este video al día siguiente del suceso Sergio y su tío regresaban al sitio en donde habían visto al objeto volador no identificado despegar pero se toparon con que había un grupo de militares el cual parecía estar entrenando a unos halcones en este sitio lo que les pareció curioso a Sergio y a su tío al respecto de esto conectándolo posiblemente con lo que habían vivido el día anterior fue que los soldados parecían hacer que los halcones pasaran muy cerca de las cabezas de los corredores que pasaban por ahí y parecía que lo hacían a propósito la insistencia de las aves en atacar a las personas era tanta que Sergio y su tío decidieron marcharse del lugar y jamás volvieron a ver nada parecido en el cerro de la estrella será que estos enanos viajaban junto a los otros seres a bordo del ovni esférico que vieron despegar Sergio y su tío o habrán sido seres completamente diferentes y solo fue coincidencia que se encontraban al mismo tiempo en el mismo sitio porque estos seres extraños presumiblemente extraterrestres muestran interés en experimentar y observar a los animales de nuestro planeta los militares mexicanos sabían algo sobre la recurrente visita de estas criaturas en el cerro de la estrella digo si lo supieron los editores y redactores de la revista así como el tío de Sergio que eran simples civiles seguro algo sabía el ejército pues no es la primera vez que estas naves son avistadas en una zona caliente de ovnis en méxico quizá el supuesto ejercicio de entrenamiento con los halcones era solo un pretexto para que estuvieran presentes en el sitio del despegue del ovni del día anterior a mí lo que me resulta más curioso es el aspecto de los pequeños y macabros seres que Sergio vio en el cementerio los cuales eran muy ágiles y veloces a una escala sobrehumana por no mencionar que podían comunicarse de manera telepática uno de mis suscriptores comentó en el episodio del podcast donde hablé de este caso que estos seres eran similares a los humanos pero con rasgos monstruosos ya que serían los vástagos que tuvieron las mujeres que han sido abducidas por alienígenas grises es decir que según este suscriptor estos enanos de frente amplia ojos separados y cabello platinado no serían más que híbridos de humano con extraterrestre no sé de dónde sacó esta información o si sea real pero resulta por lo menos interesante lo que sí conozco al respecto es un caso en el que seres muy similares tuvieron contacto con un hombre llamado Salvador Villanueva en la frontera méxico-estados unidos así que si quieres comprender mejor el comportamiento y posible origen de estos seres abominables déjame saberlo abajo en la caja de comentarios para que la próxima semana suba el episodio sobre el caso Villanueva ¿Tú qué piensas? ¿Crees que la presencia de estos enanos y los otros individuos con el ovni hayan tenido una relación? ¿Qué crees que hayan sido estas criaturas del cementerio? déjame tu opinión abajo en la caja de comentarios dale like a este video y compártelo con todos tus conocidos amantes del misterio suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones no olvides seguirme en TikTok, Instagram, Facebook y Spotify si tienes un relato de terror que quieras que yo narre en el canal envíalo a mi correo necronomicon relatos arroba gmail punto com si deseas adquirir mi libro demonios de luna llena en Amazon o el audiolibro en mi Patreon los links están abajo en la descripción del video esto fue El Grimorio de Rix presenta Encuentro de suscriptor con extraterrestres en el Cerro de la Estrella nos vemos en la oscuridad en la oscuridad y en la oscuridad